Lugar que Dios Padre quiso convertirlo en paraíso para vivir y gozar Ver hombres con su atarraya, seguidos por sus amores, hermosas y limpias playas, eso y más, tiene troncones Saladita y manzanillo, para surfear en sus playas, saborear ricos platillos que a todo el mundo encantan Orgullo de la majagua, sus bellos acantilados Mirar vuelo de gaviotas, simulando corazones, volviendo a esa hermosa tierra Y aún más, cuando el sol se pone, orgullo de nuestra costa, su nombre Playa troncones, playa troncones, pero mira que hermosura Playa troncones, con su gente Playa troncones, esas playas tan hermosas Playa troncones Playa troncones Mirar vuelo de gaviotas, simulando corazones, volviendo a esa hermosa tierra Y aún más, cuando el sol se pone, orgullo de nuestra costa, su nombre Playa troncones Playa troncones, y qué playa tan hermosa Playa troncones Playa troncones, y su gente calurosa Playa troncones, los bellos acantilados Playa troncones, con el mar y su esplendura Playa troncones, ven tú tienes que vivirlo Playa troncones, ea, ea, me voy para troncones Playa troncones, ea, camarada Playa troncones Playa troncones, oye Playa troncones Para que su padre quiso, convertirlo en paraíso Para vivir y gozar Ver hombres, con su atarraya Seguidos, por sus amores Hermosas, y limpias playas Es y más, tiene troncones Saladita y manzanillo Para surfear en sus playas Saborear ricos platillos Que a todo el mundo encantan Orgullo de la majagua Sus bellos acantilados Mirar vuelo de gaviotas Simulando corazones Volviendo a esa hermosa tierra Y aún más Cuando el sol se pone Orgullo de nuestra costa Su nombre Playa troncones Yeah Playa troncones Pero mira que hermosura Playa troncones Ea, ea Con su gente Playa troncones Esas playas tan hermosas Playa troncones Ea Mirar vuelo de gaviotas Simulando corazones Simulando corazones Simulando corazones Volviendo a esa hermosa tierra Y aún más Cuando el sol se pone Orgullo de nuestra costa Su nombre Playa troncones Playa troncones Playa troncones Y que playa tan hermosa Playa troncones Y su gente calurosa Playa troncones Los bellos acantilados Playa troncones Con el mar y su esplendura Playa troncones Ven, tú tienes que vivirlo Playa troncones Ea, ea Me voy para troncones Playa troncones Ea, cámara Playa troncones Oye Playa troncones Playa troncones Playa troncones Playa troncones Gracias.